...le lanzaron una nueva medida que es el polígrafo, es una máquina que detecta mentiras. Estamos en contacto con Damián Arabia, quien es el director de Integridad de las Fuerzas, funcionario del gabinete de Patricia Burrich. Damián, muy buenas noches, muchas gracias por tu comunicación. Gracias a ustedes. Ahí está, Damián, ahora sí te escuchamos. Contanos bien, ¿de qué se trata esta medida que anunciaron esta tarde? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos, digamos, estuvimos mostrando, enseñando estos días, son las pruebas poligráficas, comúnmente llamado el detector de mentiras, que consiste básicamente en aquellos equipos que conformamos de grupos especiales, bueno, tienen que pasar por el polígrafo, ¿no? Entonces, lo que esto logra es que sigamos mejorando cada día más la integración, por supuesto, de todas las fuerzas en su conjunto, pero muy particularmente en aquellos grupos más sensibles que están en contacto permanente en la lucha contra el narcotráfico y, digamos, los elementos más operativos de todos, ¿no? Entonces, la prueba básicamente lo hemos visto muchas veces en Netflix, en las películas, ahora lo tenemos también acá en la Argentina, esto es un hecho histórico, realmente que en el Ministerio de Seguridad tengamos un equipamiento de esta tecnología, de punta, realmente lo último que existe en el mundo, que lo utiliza el FMI, lo utiliza la CIA, lo utiliza la DEA. ¿Y un agente puede ser sometido al polígrafo? ¿En qué situaciones, por ejemplo? Bueno, en el momento en el cual un agente desea voluntariamente ingresar a un grupo especial, uno de los requisitos para ingresar al grupo especial es pasar por el polígrafo. Es decir, en esta primera instancia lo estamos haciendo de esta manera, lo estamos haciendo de esta manera voluntaria y para los grupos especiales, en donde si la gente quiere integrar los grupos especiales, los grupos de combate contra el narcotráfico, los grupos de alta operatividad, aquellos grupos que están en mayor contacto permanente con el delito más complejo, tiene que pasar por el polígrafo. Y es de manera permanente y de manera aleatoria. También, ustedes tienen también un programa que se conoce en Estados Unidos como Wister Blowers, sería como la traducción, si se quiera al español, sería el soplón. De esta forma fue removida la cúpula de la ciudad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Recién yo les contaba a los que están mirando el noticiero que se trata de un sistema de protección de testimonio. Un agente puede denunciar algún hecho de corrupción de algún superior y la cúpula ministerial le reserva su identidad y también, bueno, lo protege. Hubo un caso acá en Jujuy, en el parador de Tres Cruces, en el cual también hubo una denuncia de un superior que aparentemente, según el agente, se habría quedado, lo digo, en potencial, porque, bueno, no está resuelto todavía, con algunos elementos que eran parte de un decomiso. ¿Cómo les va con este método? ¿Pueden resolver cuestiones? Sí, la verdad que sí. Bueno, vos recién traducías algo que nosotros es un poco lo que estamos discutiendo en la Argentina. Decías que la traducción sería como el soplón. Y en realidad nosotros lo tomamos como el que avisa, ¿no? El whistle es un chiflido, un aviso. Entonces, fíjate cómo lo que tenemos que seguir trabajando en la Argentina es esta concepción de que, en realidad, digamos, si tenemos un agente corrupto, no es un policía, no es un gendarme, no es un prefecturiano, es un delincuente. Entonces, esa situación, lo más importante para nosotros es que los agentes de las fuerzas policiales de seguridad, así como la ciudadanía, puedan denunciar cualquier tipo de irregularidad. Y como bien mencionaste con el caso de Chascomús, pero, digamos, hay otros casos, la verdad que el programa es un programa que nos ha dado muy buenos resultados, en conjunto con las declaraciones juradas patrimoniales, mencionabas también las cuestiones de los controles toxicológicos. Ahora, el polígrafo, bueno, todo en su conjunto va siendo este sistema de control de integridad que, en el fondo, hace ni más ni menos que, como nosotros decimos, como la ministra suele decir, cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Y también hay exámenes toxicológicos. ¿Se encuentran agentes que estén trabajando borrachos o bajo efectos de la droga? Bueno, mirá, este es un programa, el de los exámenes toxicológicos, que nosotros hemos implementado, porque no desconocemos que las otras, la sociedad argentina, en su conjunto, está atravesada, como la mayoría de las sociedades del mundo, por el consumo de estupefacientes. Ahora, claro, nosotros nos encontramos con la situación particular, que en donde tenemos un agente que está armado, y entonces, bajo ningún punto de vista, podemos tolerar o encontrar a este agente bajo los efectos de ningún tipo de sustancia, ni las ilícitas, ni las lícitas, que sería el caso del alcohol. Muchas gracias, muchas gracias. Porque tiene que estar en pleno uso de sus facultades, ¿no? Bueno, Damián, muchísimas gracias por tu contacto.